¡Habla rápido! Vamos a acérquense para el sorteo de los potajes. Vamos a sortear los potajes que se van a realizar el día del otro año. El 28 de julio de 2016. ¿Está mando virgen? ¿Ves? ¡Madre mía! ¡Veinte! ¡No! ¡Cuchín, cuchín! ¿Cuáles son los ministros? ¡China! ¡Cuáles son los premios! ¡Veinte presas por potajes! ¡Veinte presas por potajes! ¡ cócao! ¡Caocao! ¡Caocao! ¡Veinte presas por potajes! ¡ ¡Pero que sea norteña! ¡Que sea norteña! ¡Que se va a la llanar! ¡Jajaja! ¡Que sea seco de cabrillo! ¡Lo justo! ¡Jajaja! ¡Papaseta! ¡Aquí de la U! ¡Aquí de la U! ¡Aquí de la U! ¡Latante huevo! ¡Latante huevo! ¡Latante huevo! ¡Latante huevo! ¡Huevo con huevo en los lados! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apena! ¡Apena! ¡Portadilla! ¡Elega seco de su! ¡Un polvo miro! ¡Abre! ¡Abre! ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! ¡Toma sepa si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estés rico! ¡Pero que sea sopa seca! ¡Que estés rico! ¡No estás seco! ¡Nos estamos! ¡Nos estamos! ¡Cambia, cambia! ¡Cambio! ¡Una mano negra, una mano negra! ¡Ahora sí! ¡Volumen! ¡Vamos! ¡Ajá, ajá!